Y ahora, los chupetones A bailar La danza de la independencia ¡Gosa! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sorido! ¡Gosa! ¡Oye mi tambo! ¡Esto se baila! ¡Bincando y calando! ¡Epa! ¡Y cómo la bailan! ¡Oh! ¡Muchos los pies! ¡Los chupetones! ¡Vaya! 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 ¡Tamón! ¡Fuera! 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 Y estos violines, como suenan La danza de la independencia ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!